La constante manipulación de redes de distribución en el municipio del Paso afecta la calidad y continuidad del suministro de energía, perjudicando a los clientes con interrupciones imprevistas y oscilaciones de voltaje. El gerente de Electricaribe en el Cesar, Jorge Rivero Cuadro, informó que particulares conocidos como marañeros nuevamente maniobraron la infraestructura eléctrica ocasionando interrupción del servicio de energía a los clientes de este importante municipio del Cesar el pasado lunes. Ante esta situación, es importante la denuncia oportuna de los usuarios en la línea 115 opción 4 y así coordinar con el acompañamiento de la Policía Nacional para la judicialización de estas personas. La manipulación de las redes eléctricas no solo afecta el servicio, sino que pone en riesgo la vida de las personas. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!